INA en Movimiento Escucha con todos tus sentidos Muy buenos días, esto es Radio INA, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las actividades del Instituto están en esta emisión de la serie INA en Movimiento. Yo soy César Valdés y en esta ocasión contamos con la presencia de Tania Hernández Vicencio, quien es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo titular C en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación son Política y Religión en el México Contemporáneo, Las Derechas en la Historia de México y Élites y Representación Política. Ella es fundadora y coordinadora del Seminario Permanente sobre las Derechas en México. Y también contamos con la presencia de Mónica Alcantara Navarro, quien es licenciada en Historia por la UNAM, magíster en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional General Sarmiento, becaria doctoral del CONICET en la Universidad Nacional de la Plata Argentina, y sus líneas de investigación son análisis transnacionales de derechas católicas mexicanas y argentinas, historia política y social de las derechas. El tema de hoy es el sexto coloquio nacional y primero internacional de estudios sobre las derechas que se llevará a cabo el 5, 6 y 7 de septiembre de 2023. Será en formato híbrido y tendrá una sede presencial en la Universidad Iberoamericana, acá en Ciudad de México, por los rumbos de Santa Fe. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Gracias. Hola, Mónica. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Saluda a César, saluda a Tania. Un gusto estar aquí para hablar del evento que próximamente nos va a convocar de manera virtual y presencial en la Universidad de México. Muchísimas gracias a las dos. A los que nos estén escuchando, les recordamos que el tema en esta ocasión es el sexto coloquio nacional y primero internacional de estudios sobre las derechas organizado por el Seminario de Estudios Históricos sobre las Derechas en México de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues bien, Tania, cuéntanos, hoy en día, ¿qué debemos entender por derechas? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las derechas? Bueno, creo que lo primero que tendríamos que decir, ustedes, colegas, lo saben como historiadores, es que el concepto de derechas está siempre en relación con lo que también definimos como izquierdas. Entonces, además de ser un concepto relacional, o sea, tienen que ver, mutuamente se interpelan los dos conceptos, los rasgos de ambos polos del espectro político, también hay que decir que su significado depende del tiempo y del espacio en el que estemos analizando. No es lo mismo las derechas a principios del siglo XX que las derechas a la mitad, las derechas actualmente. Nada más, digamos, para ubicar en general que a pesar de las particularidades que puedan existir entre distintos actores, organizaciones, partidos, personajes de derechas, siempre existen algunos elementos que suelen compartir, por lo cual nosotros podemos identificar a quienes pertenecen dentro del espectro político de una sociedad, dentro de un país, al sector de las derechas, quienes están al centro o quienes están a la izquierda. En este sentido, para ubicar a nuestro público, quizá lo más importante que distingue a las derechas en general es esta permanente pulsión por mantener los privilegios de grupos hegemónicos, de grupos poderosos. En ese sentido, me parece que se asientan o se decantan mucho más por relaciones muy jerárquicas, mucho menos horizontales, mucho menos democráticas, mucho menos en diálogo, y tienden a impulsar una agenda más o menos centrada en la defensa de los derechos individuales versus los derechos comunitarios o los derechos colectivos. Por otro lado, también muchas de ellas incluso suelen decantarse por actitudes xenófobas, racistas, clasistas, y en ese sentido también, digamos que echan mano de una noción de desigualdad que la vinculan hacia la idea de lo natural. O sea, es natural que seamos desiguales, es natural que haya diferencias entre nosotros, por lo tanto, es un objetivo muy poco, digamos, buscado por estos actores de las derechas el tender, como decía hace un rato, a relaciones mucho más horizontales o que tiendan a la búsqueda de la igualdad. Por otro lado, me parece que otros rasgos importantes de las derechas que hay que destacar algunas de ellas se decantan por el impulso de la propiedad privada también frente a la propiedad colectiva y por la defensa de la lógica del mercado en distintas dimensiones de la vida social e incluso cuando se habla del papel del Estado tienden a apostar mucho más por un Estado pequeño, mucho más acotado. Esto implica en términos de políticas públicas y de ejercicio de gobierno una visión mucho más solidaria, subsidiaria, que a partir del Estado de bienestar como pudiera impulsar, por ejemplo, las izquierdas en el gobierno. Finalmente, nada más para dar otro rasgo que es muy importante y que vemos actualmente de manera recurrente es el aspecto de la moral conservadora como ética de lo público. Y aquí es donde entran los actores, por ejemplo, religiosos que tienden a defender, en el caso de la Iglesia Católica, esta moral cristiana conservadora como centro de la agenda de diversas políticas públicas. Entonces, yo creo que con ese panorama general pudiéramos nosotros dar algunos elementos a nuestros oyentes, al público para entender de qué va este gran coloquio. Vamos a analizar a una amplia gama, a una amplia red de actores nacionales y transnacionales que están vinculados y que se conectan a partir de estos valores y principios compartidos que impulsan, además, agendas concretas tanto de organización social, de proyectos políticos y de ejercicio de gobierno. Muchas gracias, Tania. Mónica, cuéntanos, si bien el tema general del coloquio, del evento serán las derechas, ¿qué habrá, de qué otros temas se podrá hablar? Bueno, para este coloquio... Bueno, ya una vez que Tania ha hecho la introducción, lo que a mí me gustaría traer en este espacio es que lo que queremos discutir en este coloquio, la gran propuesta del coloquio, es poder pensar en las redes transnacionales que han establecido estos grupos de derecha que ha plantado Tania. ¿A qué me refiero? Lo que queremos es que a partir del diálogo con una serie de distintos investigadores de diferentes países, que son colegas que están en el cono sur, ya sea Brasil, Argentina, Uruguay, u otros colegas que tenemos en España o en Estados Unidos, lo que nos interesa es que el público tenga más conocimiento sobre cómo estos grupos o estas personas que defienden esos valores y esos intereses de los que hablo, Tania, se comunican entre sí y establecen redes internacionales. Es decir, quizá por los medios de comunicación nosotros podemos mirar lo que algunos actores a nivel nacional en el caso de México proponen, pero esta serie de 40 colegas que vamos a estar exponiendo ahí, lo que nos hemos encontrado en los últimos años es cómo estas organizaciones o estas personas no actúan individualmente en el campo nacional, sino que se conectan y están en constante diálogo con otras organizaciones a nivel internacional. Lo que vemos es que a partir de esos contactos que tienen a nivel internacional, se prestan, digamos, o hacen circular una serie de ideas, también hay personas que viajan de esas mismas organizaciones de un lugar a otro, ¿no? Entonces vemos que personas que son como referentes intelectuales de esas derechas en Argentina, los encontramos en México y luego en España, y también algo que es importante es ver cómo esas organizaciones en algunos casos hacen para juntar recursos económicos con qué grupos empresariales se vinculan y que están dispuestos a dotar económicamente a esas organizaciones para que puedan circular todas esas ideas, todos esos proyectos, por eso es que quizá algunas personas a partir de los medios de comunicación han escuchado que las ideas, por decir algo, que propone Bolsonaro quizá se parecen un poco a lo que propone Trump, quizá se parece a lo que ahora se propone en Argentina, y entonces lo que nosotros pretendemos con este congreso es aportar ideas a público especializado y población en general de que esos personajes o esos grupos políticos no están aislados, se comunican entre sí y se comparten ideas y recursos económicos. Eso es lo que nos interesa específicamente para este congreso, ¿no? Muchas gracias, Mónica. Tania, ¿cómo surge esta idea de organizar un coloquio sobre estudios de las derechas cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Dirección de Estudios Históricos han tenido históricamente una orientación muy específica en sus trabajos? Bueno, esa pregunta me parece bien, bien importante en el caso del público para el que estamos transmitiendo, porque seguramente la mayor parte de los eventos, de las entrevistas, de los intercambios académicos que se publicitan a través de Radio INA y de otras redes del INA, tienen que ver más con la historia de la construcción del Estado-Nación, la importancia de la formación del régimen postrevolucionario, los grupos de distintos perfiles que actuaron en la revolución con una amplia demanda, una demanda muy amplia en el sentido de reivindicar los intereses populares y de los grupos más vulnerables. El INA trabaja muchísimo, como sabemos, además de toda la parte arqueológica, en la parte de historia, tiene mucho que ver más con documentar a los movimientos dentro del espectro de este Estado Nacional y, por otro lado, también se habla de ciertos perfiles quizá más cargados hacia la izquierda, como pueden ser los movimientos campesinos, los movimientos obreros, los movimientos incluso populares, pero vinculados a estas luchas por la igualdad y por la justicia social. En ese sentido, el Seminario Permanente sobre las Derechas en México, que sesiona en la Dirección de Estudios Históricos hace ocho años y que ha venido creciendo. En la actualidad somos 31 investigadores de distintas instituciones, no nada más de el INA, y algunos de ellos incluso fuera del país. Tenemos colegas que sesionan con nosotros desde París, desde Buenos Aires, como el caso de Mónica, Montevideo, y algunos otros en el interior de la República, en Nuevo León, en Puebla, en Michoacán, etcétera. Entonces, me parece que es bien importante incorporar el análisis de las historias sobre las derechas en México para completar justamente el trabajo historiográfico magnífico que ha venido realizando el INA en sus más de 80 años de institución. Hay unos trabajos, digamos, muy, muy meritorios, lo sabemos, de colegas que han trabajado, por ejemplo, conservadores en el siglo XIX, ¿no? O se ha trabajado muchísimo el papel de la Iglesia como parte del proceso de evangelización. Hay una amplia gama de investigaciones sobre, por ejemplo, la iconografía religiosa, sobre grupos, órdenes religiosas, pero en este caso nos parecía que hacía falta completar la historia del siglo XX desde el punto de vista de las oposiciones de derecha. Incluso este gran foro que es el Seminario Permanente sobre las Derechas en México pues nos ha dado pautas para reflexionar y problematizar hasta qué punto también estas derechas estuvieron dentro del Estado mexicano y dentro del partido hegemónico, que son temas que uno suele identificar quizá de manera muy por encima, pero que este seminario nos ha permitido ir avanzando en ese sentido. Ahora, en general, para ir terminando mi comentario, me parece que Lina también está obligado a subirse a la discusión más reciente en el sentido de cuáles son los impactos históricos y sociales, políticos, ¿no? En los que estamos metidos actualmente a raíz de dos procesos clave a nivel mundial. Uno que es la crisis de las instituciones de la democracia representativa y eso es a nivel mundial, la crisis de los partidos políticos, la crisis de los gobiernos liberales, etcétera, y por otro lado, la crisis del modelo de acumulación capitalista vinculado a la crisis del modelo neoliberal. Entonces, yo creo que por más que Lina esté muy centrado a lo largo de su historia en un proceso de documentar desde los archivos, desde la historia oral, del dato duro de los historiadores que hacen un trabajo maravilloso, me parece que reivindicar también el análisis de la historia presente es fundamental, porque si no, no acabamos de entender como el final de la película. Recuerdo alguna vez una plática muy cercana con Alicia Olivera, quien fue la primera en México que hizo entrevistas con los grupos cristeros y yo en ese momento estaba desarrollando un estudio sobre la historia del Partido Acción Nacional como parte de estas derechas y me acuerdo que la frase de Alicia Olivera fue me estás contando lo que pasó al final de la película. O sea, ella inició el recuento de todos estos grupos que se fueron articulando a estas amplias derechas en México, pero que como dice Mónica, no se quedaron en el plano nacional. Si hay algo que en lo que se está avanzando a nivel internacional actualmente es justo en documentar los vínculos transnacionales de todos estos actores de las izquierdas y de las derechas, no nada más de las derechas. Entonces me parece que estamos en la vía de poner un granito de arena a esta nueva historiografía que no es que esté descubriendo el hilo negro, pero sí que recupera estos vínculos y redes internacionales que utiliza la historia conectada, la historia comparada, la historia global para reflexionar sobre cómo la historiografía, digamos, más clásica se centró en la documentación de la historia de las naciones y que con el proceso de globalización, la crisis de las instituciones de la democracia liberal y la crisis del modelo de acumulación, nos enfrentamos a tener que hacer otro tipo de interpretaciones y cierro diciendo algo que me parece fundamental, la comprensión de la historia en esta perspectiva es un aporte a la comprensión de la geopolítica internacional, no podemos quedarnos pensando únicamente que las derechas actúan en el Bajío Occidente, que en México, no, son grupos que están vinculados transnacionalmente detrás de los cuales hay un proyecto ideológico que termina expresándose en gobiernos y en políticas públicas. Muchas gracias, Tania. Mónica, la gente que decida, ya sea de manera presencial o de manera virtual, estar en el coloquio, ¿qué temporalidades abarcarán los trabajos en este coloquio? Ya Tania nos ha dicho que en el seminario se han trabajado también cuestiones del siglo XIX, pero en esta ocasión el coloquio, ¿qué tendrá para nuestros amigos que deseen conectarse? Me parece que es muy valiosa tu pregunta en cuanto a la temporalidad, porque algo que me parece que es un aporte del Congreso es que si bien hace un momento o algunos momentos dimos unos ejemplos de cómo estos trabajos que se van a presentar pueden dar algunas claves de cómo entender lo que está pasando en Argentina, en Brasil o en España, nos parecía fundamental crear esos puentes temporales a lo largo de todo el siglo XX para que la población que nos acompañe no se quede con una lectura de que bueno, quizás es solo algo que está ocurriendo ahora en el 2022, en el 2023, en el siglo XXI, es decir, la propuesta que tenemos es hacer un recorrido a lo largo del siglo XX de cómo estas organizaciones se juntaron, se fundaron, se comunicaron con pares a nivel nacional, se comunicaron con organizaciones similares a nivel internacional de las formas en las que su contexto les permitía, ¿no? Por cartas viajaban y todo y todo, y entonces lo que vamos a empezar a ver, lo que se va a ver en el Congreso es que esas organizaciones que hoy podemos identificar tienen como una historia del siglo XX, es decir, existen esas organizaciones que se juntaron en algún momento del siglo IX y esas organizaciones, como bien la apuntada Tania tienen tienen como un núcleo ideológico y político que las hace reconocibles, pero eso no implica que no cambiaron, cambiaron a lo largo del siglo XX, se adaptaron, se reorganizaron, conectaron con otras organizaciones similares y siguen impulsando proyectos que las mantiene vigentes, que eso es otra cosa importante, ¿no? Son organizaciones que siempre han procurado estar vigentes políticamente y responder a ciertas demandas de ciertos grupos sociales y eso es la sociedad vigente, es decir, no hay que pensar que estas organizaciones de derecha son como grupos que quedaron en el siglo XX y que no tuvieron mucho peso, no, siempre están en constante movimiento y en constante transformación y respondiendo a ciertas demandas sociales. Entonces, me parecía importante destacar que queremos hacer esa historización de las derechas mexicanas y nuestras nacionales a lo largo del siglo XX, XXI, y lo reitero, aspiramos a que la población o quienes decidan acompañarnos en este Congreso puedan obtener algunas claves para responder de dónde surgen las organizaciones que ahora vemos que son muy mencionadas en las redes sociales y de dónde vienen sus proyectos políticos. Algo que está pasando con las derechas contemporáneas a nivel internacional es que se presentan como proyectos políticos novedosos como algo nuevo incluso a nivel social también tienen una pretensión de posicionarse como algo novedoso. Cuando nosotros hacemos esa historización de esas organizaciones descubrimos que no son tan novedosas que son proyectos que se impulsaron en el siglo XX y hay como adaptaciones a lo largo de esa temporalidad. Esas serían las claves temporales que nosotros proponemos para el Congreso. muchísimas gracias Mónica Tania este evento este evento está siendo digamos que organizado por el INA y la Universidad Iberoamericana ¿qué es lo que aporta a la investigación y cuál es la pertinencia de realizar este tipo de eventos de esa manera? Sí, bueno yo considero que es importantísimo para nosotros como investigadores picando piedras sobre un tema muy novedoso en México eso quiero decirlo en México antes de contestar a tu pregunta el interés académico por analizar a las derechas realmente surge en el año 2000 cuando el Partido Acción Nacional a través de Fox gana la presidencia de la República en ese momento yo creo que la mayoría de los académicos que hemos hecho estudios sociológicos politológicos historiográficos nos preguntamos cómo le hizo un partido tan pequeño para ganar una elección presidencial y de tantos años en la oposición pero en 2018 ahora el triunfo de un líder social tan importante como es Andrés Manuel López Obrador y el actual gobierno conocido como la 4T renueva este interés académico por elaborar algunas propuestas hipótesis planteamientos de qué son las derechas en México en este sentido si el tema es reciente desde el punto de vista académico digamos en la profundidad como se ha venido abordando porque sabemos que hay estudios pioneros como los de Gastón García Cantú Hugh Campbell etcétera de la primera mitad del siglo XX pero digamos que el apogeo de estos estudios académicos sobre las derechas es tan reciente pensamos que también es un trabajo es un reto que debe ser interdisciplinario e interinstitucional o sea un seminario como el de nosotros si bien ha crecido en importancia somos ya un colectivo académico con reconocimiento nacional e internacional somos parte de la red CLACSO y parte de la red de memoria y historia con sede en Sao Pablo nos parece importante echar mano de la sinergia que hemos construido con el departamento de historia de la universidad iberoamericana en 2019 realizamos por primera vez un evento conjunto en esa ocasión a propósito de las conmemoraciones de los acuerdos de paz entonces recuperando este interés del departamento de historia en particular de algunos de sus investigadores como Laura Camila Ramírez como César Amescua colega Amescua y Cosette Galindo por ejemplo que son colegas del departamento de historia que están participando con nosotros nos parecía muy importante aprovechar este vínculo que ya hemos tejido ya sabemos cómo podemos funcionar y a partir de estas posibilidades interinstitucionales poder convocar a un evento más grande pensemos que para la forma en la que hemos venido funcionando en este contexto de la pandemia y ahora que estamos de regreso a nuestras actividades presenciales pues mucha gente que está en el extranjero afortunadamente pudo sumarse gracias a esta gran plataforma que fue convocar entre dos instituciones tan importantes de ahí que tengamos como decía Mónica pues 40 expositores que van a abordar temas como debates generales proyectos políticos proyectos culturales y narrativas y proyectos religiosos de verdad que estamos muy contentos por la diversidad de instituciones académicas que lograron sumarse a esta iniciativa me gustaría también destacar que para el caso de Lina creo que es importante también construir estas redes con relación a otro tipo de temáticas o sea el Lina ha trabajado con la Iberoamericana muy de cerca en otro tipo de temas que tienen que ver como decíamos hace un rato por ejemplo la cuestión de la iconografía religiosa que es un tema fundamental para las dos instituciones también se han hecho cosas sobre historia del arte hay una larga tradición de vínculos en este sentido pero este tipo de temáticas me parece que nos acercan insisto no solo al departamento de historia sino también a convocar a colegas del área de sociología política de ciencia política que no está para nada reñido con el análisis historiográfico o sea yo también quisiera reivindicar esta otra parte en el sentido de que nuestro grupo para poder comprender un proceso tan complejo tenemos que echar mano de todas las disciplinas que sean posibles no podemos seguir leyendo únicamente en clave historiográfica porque nos perdemos de los análisis las conceptualizaciones que nuestros colegas desde la sociología política o desde la ciencia política han trabajado desde hace mucho mucho tiempo y ahí voy a cerrar mi comentario nada más diciendo algo que a mí me parece muy importante en el caso de América Latina esta exacerbación de las redes de derechas pues sabemos que surge al final de los 90 con esto que se ha conocido como la marea rosa el ascenso y la consolidación de gobiernos de izquierdas que están triunfando impulsados justamente por una amplia gama de actores que reclaman de mayores derechos sociales y justicia social creo que es importante no perder de vista esto porque para el caso de América Latina el tema de la desigualdad social sigue siendo un clivaje fundamental entre izquierdas y derechas y lo que observamos por ejemplo en Europa o incluso en Estados Unidos ahora que Mónica hablaba de estos aparentemente nuevos grupos o nuevas expresiones es que en ocasiones la economía del país suele estar puede estar bien y uno se pregunta entonces ¿por qué surgen estos grupos que pueden ser tan violentos o que pueden reclamar tanto oponiéndose a los procesos migratorios por ejemplo bueno porque también hay un componente cultural muy fuerte que estas extremas derechas echan mano de esa parte para reivindicar nuevos nacionalismos en tiempos de globalización entonces me parece que el análisis es tan complejo pero a la vez tan rico porque así es la realidad que por eso es importante no quedarnos únicamente en los análisis clásicos de la historiografía sino vincularnos con otras redes y ahí la Universidad de Beroamericana ha tenido un papel muy importante en nuestros eventos y manifiesta permanente interés en lo que estamos desarrollando de ahí que este evento también sea interinstitucional con el Departamento de Historia de la Ibero Muchísimas gracias Tania estamos ya a punto de terminar Mónica antes de que nos vayamos o que estemos a punto de despedirnos cuéntale también a la gente desde qué países va a haber investigadores en este en este coloquio hay colegas hay colegas que nos acompañan desde Canadá Estados Unidos Argentina Brasil Uruguay en algunos casos fue posible la presencia digamos física va a ser posible la presencia otros van a estar de manera virtual también hay colegas de Francia y de España Muchísimas gracias Mónica y por dónde se va a poder seguir este coloquio en su transmisión para quienes no estén en Ciudad de México para quienes necesitan acompañarnos de manera virtual van a estar habilitadas las redes de Lina y de la Universidad Iberoamericana por ahí pueden dar seguimiento a todas las actividades van a ser tres días de congreso todas las conferencias de todas las mesas que van a estar participando todo tiene transmisión en línea si la gente se interesa y quiere hacer alguna pregunta de algún tema que les pareció interesante de los investigadores que van a estar ahí compartiendo los resultados de sus investigaciones todos están invitados a que participen de los chats Muy bien muchísimas gracias Mónica les volvemos a recordar este será el sexto coloquio nacional y primero internacional de estudios sobre las derechas subtitulado agendas de investigación desde la historia global transnacional comparada y conectada siglos 20 y 21 se realizará los días 5, 6 y 7 de septiembre de manera presencial en la Universidad Iberoamericana acá en Ciudad de México y como ya nos lo acaba de mencionar Mónica podrán seguirlo si así lo desean de forma virtual afortunadamente la virtualidad permite que en cualquier parte del mundo puedan encontrarse este este evento y que si quieren volver a verlo lo pueden volver a hacer y esto será por las redes del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Iberoamericana y pues bueno se nos está acabando el tiempo yo te agradezco mucho Tania a ti también Mónica por acompañarnos el día de hoy me permitiría un último nada más para cerrar por favor síganos síganos en las redes también del Seminario Permanente de Derechas en México y visite nuestra página ahí están todos los eventos que hemos realizado en ocho años y lo que vamos a estar realizando próximamente nada más los invito también después de cerrar este evento el seminario tiene otro evento interinstitucional a propósito de las relaciones México-España esto será en el mes de noviembre ya les precisaremos fechas y se va a realizar con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid entonces ojalá nos puedan seguir muchas gracias muchas gracias a ti Tania y pues bueno muchas gracias Mónica que está desde Argentina pues bien así César Enrique Valdés Chávez a nombre de Radio INA doy por terminada esta misión que fue posible por la generosa participación de la doctora Carla Vivar Quirós y la doctora Patricia Pérez Martínez gracias a nuestros escuchas por su atención le sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify en la producción la coordinación nacional de difusión a través de la dirección de producción audiovisual con Ana Galicia y la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes la realización Evanivaldo Morales edición y grabación Rubén Martínez apoyo Martín Hernández Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas hasta la próxima y muchas gracias las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México y Jerónimo Cuevas